Hola, ¿cómo están? Este video es para transmitir acerca de la importancia de sostenerse entero en las batallas. En los momentos de dificultad y en los momentos dolorosos, en los momentos en donde estamos sobrepasados por las situaciones que atravesamos, en donde estamos quebrados, en donde estamos perdiendo las fuerzas, es cuando más necesitamos apoyarnos en las fuerzas de luz. Desde el mundo espiritual hay un caudal inmenso, inmenso de energía que puede ser un combustible fundamental que necesitamos para atravesar los momentos de dificultad. Cuando atravesamos experiencias que nos desgastan, vamos perdiendo nuestra energía vital, vamos perdiendo nuestra fuerza, vamos perdiendo nuestra coherencia, nuestra conciencia, vamos perdiendo nuestra capacidad de claridad y nos vamos desconectando de nuestro eje. En esos momentos es cuando más vulnerables estamos. Y lo que pasa cuando estamos vulnerables es que somos atrapados, somos una presa fácil de las entidades de la oscuridad que se aprovechan de esos momentos en los que estamos vulnerables. Y buscan llevarnos hacia situaciones de conflicto, nos buscan confundir, nos quieren dar inseguridad, nos quieren dar desánimo para que caigamos, pero también para nutrirse de nuestra energía. Pero lo bueno de esto es que hay una parte muy positiva y es que en esos momentos en donde percibimos y sentimos toda esa densidad queriendo arrebatarnos la paz, queriendo contaminarnos, queriendo atacarnos o queriendo confundirnos, confundirnos, tentarnos, debilitarnos, es cuando más, más, más importante es invocar. Invocar a la luz, invocar al poder de Dios, invocar al Espíritu Santo, invocar a los ángeles y a las fuerzas de luz que nos pueden ayudar, que nos pueden ayudar, asistir y acompañar. Es cuando más receptivos estamos a recibir esas bendiciones, porque es cuando estamos más rendidos, hay momentos de la vida en que no estamos tan receptivos a esas fuerzas, porque cuando estamos más enteros es cuando quizás creemos que no necesitamos tanto de ese poder, de ese amor, de esa sabiduría, pero cuando estamos tocando fondo o cuando estamos atravesando una situación muy delicada o un momento de mucho dolor, es cuando hay una parte de nosotros que está completamente entregada y rendida y necesitada. Entonces es ahora, es ahora el momento de abrir el corazón y de dejarnos ayudar por algo superior. Necesitamos esa fuerza superior, porque en la Tierra hay realidades que son muy complicadas y lo que nos puede facilitar la divinidad es muy importante. Ellos no van a poder prevenir que atravesemos lo que estamos atravesando con un propósito evolutivo. Ellos no van a poder prevenir que avancemos en nuestro destino por las pruebas evolutivas que debemos transitar. Porque son las que nos transforman, son las que nos fortalecen y son las que nos permiten desarrollar ciertas cualidades de nuestro yo superior que tenemos que encarnar en nuestro yo humano. Como pueden ser la valentía, la confianza, la verdad, la fidelidad, la honestidad, la coherencia, la amorosidad, el valor, la confianza, la fe. Hay muchas virtudes que están en nuestro yo superior, pero estamos no en el cielo, estamos en la tierra y nuestro yo humano necesita encarnar todas esas virtudes y solo a través de las experiencias las podemos anclar. Entonces, los momentos difíciles son tan necesarios como las experiencias que disfrutamos, que celebramos y que son más fáciles de ser experimentadas. La clave de esto es la aceptación. Acepto este momento que estoy viviendo, acepto lo que me está pasando, acepto este destino de Alema. Y si me están dañando y si me están lastimando y si me han hecho algo que es injusto o doloroso, lo acepto también. Porque esta experiencia es una gran oportunidad también. Es una gran oportunidad para sanar, es una gran oportunidad para transformar, es una gran oportunidad de liberación y de libertad. Como vivo este momento presente y difícil, y es posible estar entera en esta situación en donde estoy destrozada por dentro. ¿Es posible que yo pueda estar entera y sentirme fuerte y sentirme en paz con el proceso que estoy viviendo? Sí, es posible. Es posible. Porque si en este momento haces lo correcto, si en este momento te dejas inspirar por los ángeles y las fuerzas de luz, si en este momento aceptas lo que estás viviendo, para que así sientas tristeza, angustia, enojo, dolor, miedo. Pero si vos aceptas esos sentimientos y sentís el sostén de los ángeles y de las fuerzas de luz, lo vas a vivenciar de otra manera. Y esto también es parte del desafío evolutivo que estamos viviendo. Si nos podemos rendir a esa ayuda, si nos podemos rendir a esa asistencia que está disponible. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es bondad y las cosas duras y difíciles que nos pasan no tienen que ver con la voluntad de Dios. Tienen que ver con el libre albedrío de la humanidad y con los errores que los seres humanos cometen cuando están alejados de su esencia, de su luz, de la luz, de Dios. Cuando están alejados y desconectados de su potencial espiritual, los seres humanos cometen errores que dañan, no solo los dañan ellos mismos, dañan a todos los seres que los rodean. Cuando los seres humanos no sanan, cuando los seres humanos no se ocupan de resolver acá adentro lo que no han podido resolver antes, dañan a otras personas. Cuando los seres que están enfermos o que están llenos de odio, de rencor, de enojo, de ira, no se ocupan de atender eso que está acá adentro, dañan a los demás. Cuando los seres humanos son dominados por la soberbia y por el ego y no se dan cuenta del daño que le están causando a otros, hacen estragos con los corazones de las personas que los quieren y que confían en ellos. Sin embargo, no es responsabilidad de uno eso. Cada ser se debe de ser responsable por sus actos. Y no podemos cambiar al otro. No podemos centrarnos en qué es lo que el otro debe hacer para que nosotros estemos mejor. Y eso es positivo. Porque significa que en tus manos está el poder de ser feliz, de estar bien, de curarte y de trascender este desafío. Está solo en tus manos. Este video es para influenciarte, impulsarte a que en el momento que estés atravesando te pongas en manos de Dios y que le puedas decir, Padre Celestial, acá estoy. Necesito tu ayuda. Invoco a la intervención divina. Invoco una hueste de ángeles ascendidos que me acompañen en este momento. Me pongo en manos del Espíritu Santo para que su poder obre en mi vida, en mis asuntos, en mi entorno, en mi hogar y en la experiencia que estoy viviendo. Porque el Espíritu Santo pone verdad, pone claridad, pone orden, pone sanación, pone paz. Pon un manto de luz en cualquier experiencia en donde la oscuridad se esté manifestando. Pero todo se puede resolver. Todo se puede esclarecer. Todo se puede transformar en luz. Todo se puede encaminar siempre. Siempre. Y la diferencia está en cómo experimentamos esos momentos de dificultad. Porque en esos momentos las experiencias pueden destruirnos o fortalecernos. Pueden debilitarnos y enfermarnos o sanarnos. Yo elijo. Elijo. Y estoy consciente de que elijo la sanación. Estoy consciente de que esto que estoy viviendo tiene un propósito. Estoy consciente de que estoy bajo la protección de Dios. Estoy consciente de que no tengo miedo. De que tengo solo certezas. De que tengo solo confianza. En que hay una fuerza superior que está conmigo. Y que en esta batalla del camino. No estoy sola. Estoy rodeada de ángeles y de seres de luz. Que me acompañan. Que me guían. Que me protegen. Y donde está la luz. Se disipa la oscuridad. Y donde está la luz. Todo se resuelve. Todo se transforma. Y todo se encamina. Elijo en este momento de mi vida. Sostenerme en la luz. Este es el lema. Que como almas. En evolución. Podemos elegir. Elegir el camino de la luz. Elegir el camino hacia Dios. Elegir. El camino del amor. Sé fuerte. Sé valiente. Porque en este aprendizaje de la vida. En esta escuela de la vida. Todo nos va puliendo. Y lo que nos va puliendo. Y lo que nos va puliendo. Nos va transformando. Y nos va convirtiendo. En un nuevo humano. El propósito. El propósito es convertirnos en un humano. Compasivo. Sabio. Inteligente. Intuitivo. Visionario. Valiente. El propósito. Dotado. De fe. De valor. De confianza. De seguridad. De amorosidad. De sensibilidad. De empatía. Necesitamos. Habitar. En un entorno de empatía. Por eso. En este momento. Lo que también. Necesitamos. Es. Un entorno empático. Seres. Que nos. Ayuden. Que nos contengan. Que nos abracen. Necesitamos. Del amor. Terrenal. Más puro. Que es. El de los seres. Que nos quieren. Y que en su amor. Nos respetan. Y que en ese respeto. Hay. Lo que necesitamos. En este momento. Compasión. Paciencia. Amorosidad. Ternura. Y mucha contención. Todo eso. Está disponible. Y si. Lo buscas. Lo encuentras. Y si lo pides. Se te dará. Estamos transitando juntos. Este tramo. Yados por las fuerzas de luz. Todo. Estará. En armonía. A futuro. Ahora. Es la tormenta. Ahora. Es el caos. Pero todo. Nos está llevando. Hacia algo nuevo. Que esté en una nueva frecuencia. Confía. Confía. Toma la mano de Dios. Y avanza en paz. Confía. Amén. Amén.